La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 9 de febrero martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Un saludo a quienes nos sintonizan por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia a través también de YouTube, televida.org.org. Oramos por los difuntos, Patrocina Caraballo, Juan Ramón Polanco, Josefina Grullón, Rubén Darío Belén Mejía, Daliesca Paola Bautista, Rafael Alcibiades Arias, Lili Enríquez, Carlos Heredia, Teodora de la Cruz, Cirila Heredia, Alcadi Abad y Gregorio de la Cruz. Hoy está con nosotros nuevamente para presidir la Eucaristía el Padre Antonio Pozo, Vice-Rector del Seminario Menor Jesús Buen Pastor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos, protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sientan siempre fortalecidas con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Dijo Dios Dijo Dios que era bueno Dijo Dios que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dijo Dios, los bendijo y le dijo Dios, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sometedla. Dominad los peces del mar, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla. Os servirán de alimento y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue, vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo, la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Palabra de Dios. Que amamos, Señor. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comían sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferraban a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió, Anulan el mandamiento de Dios por mantener sus tradiciones. Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen, Si uno dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada. Ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esta tradición que se transmite. Y hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, meditemos, hermanos, hermanas, esta palabra de vida, y que en un lenguaje poético seguimos escuchando el relato de la creación del libro del Génesis, en el primer capítulo. Y al acercarnos a esta lectura que nos cuenta sobre la creación, debemos, pues, y así nos lo manda la iglesia, leer la palabra con el mismo espíritu que ha sido escrita. ¿Qué busca esta palabra? Primero, no busca darnos un dato histórico. Si en este relato estamos buscando puramente historia, entonces vamos a estar perdidos. Pero si buscamos el mensaje que Dios nos quiere comunicar a través de esta palabra, vamos a encontrar grandes maravillas. Y sobre todo, que Dios ha sido el responsable de la creación. Y lo ha hecho, pues, con mucha generosidad. Y eso lo ha puesto entonces bajo el cuidado del hombre para que la domine. Pero en ese dominio se han cometido muchos abusos. Y de hecho, el Papa Francisco, reconociendo toda esta realidad, ha escrito una encíclica muy importante que les invito para que todo aquel que pueda la lea. Está muy asequible. Se encuentra en el internet gratis. En la librería cuesta como 100 pesos. Así es que, todo el que pueda leer entonces, interésese por, si no lo ha hecho, leer esta encíclica muy interesante, donde el Papa nos habla del cuidado de la casa común, refiriéndose entonces a toda la creación. Debemos nosotros estar atentos y educar en este aspecto. Porque cuando no cuidamos la creación, entonces cometemos pecado ecológico. Es un pecado destruir la creación. Y nos encontramos con muchas realidades de personas que hacen uso del don de Dios, de la creación, sin ningún cuidado. Y vemos acciones como talar árboles a la orilla del río. Y cuántas otras cosas, cuándo atropellos se cometen en contra de la naturaleza. Oremos para que crezca este sentido de responsabilidad con la creación que es un don de Dios. Ciertamente Dios la ha puesto para que el hombre la domine, pero no para que la destruya. Entonces, oremos por ello y nosotros aportemos también nuestro granito de arena, cuidando en el cuidado de la naturaleza, utilizando los plásticos, lo mínimo. Y así entonces vamos colaborando con el cuidado. En el Santo Evangelio que escuchamos, continuamos escuchando el Evangelio según San Marcos. Y aquí también Jesús se enfrenta con el grupo de los fariseos. Y es que los fariseos, con buenas intenciones, pero están quedando en una religión vacía. Lo que Jesús le echa en cara. Descuidan lo principal que es el mandamiento del amor para aferrarse a tradiciones. Y aquí también esta lectura, es bueno que la meditemos de mi realidad de fe. Cómo es la, cuando tengo que dar razón de mi fe, lo hago desde la tradición, porque mi abuelo me enseñó, porque mi abuelita me llevaba a la iglesia, bueno, y me siento cómodo. Y ahí he hecho, pues, una, toda una historia. Y entonces sigo ahí. Dar razón de mi fe es hablar de la experiencia personal con Jesucristo. Y no simplemente quedarme en repetir sin encontrar como un sentido más profundo. Muy bien que lo he aprendido de esa manera, sí, pero mi responsabilidad de poder dar razón de la fe que he recibido de parte de Dios. Y no seguir simplemente repitiendo cosas sin detenerme también a razonar, a ver en qué consiste esto, y si es la voluntad de Dios seguir haciendo lo que estoy acostumbrado, lo que he aprendido. Jesús no pide una religión desde el corazón. No simplemente desde gestos que podamos hacer, sino desde un convencimiento que ha brotado del encuentro personal con Jesucristo. Y Jesús entonces le pone un ejemplo. Dice, miren, pues si uno, un hijo dice que va a donar sus bienes al templo y no va a atender, con ello no va a ayudar a su padre, entonces es permitido, ustedes se lo permiten. Entonces dice, ustedes están haciendo lo contrario a lo que Dios quiere. Están invalidando el mandamiento de la ley de Dios para aferrarse simplemente a tradiciones. Que todo lo que hagamos sea movido por el amor de Jesucristo, y no simplemente por una costumbre que no sé de dónde viene. Sí, eso tiene un valor muy importante, las costumbres, las tradiciones, pero hay que pensarla, hay que estudiarla y convencernos también de los elementos que aún siguen aportándonos para mi relación con Dios y para con los hermanos. Porque el Señor nos conceda la gracia también de lo que hagamos sea movido por amor, y no simplemente porque da bien, porque hagan buenos comentarios hacia mi persona, sino movido por ese sentimiento más profundo que parte del encuentro con el Dios de la vida. Que nos conceda el Señor la gracia que le pedimos para vivir de acuerdo a su voluntad. Que así sea. Presentemos al Señor nuestra súplica y necesidades. Por la iglesia, para que proclame siempre la dignidad del hombre y levante la voz para defender sus derechos de hijos de Dios. Oremos al Señor. Te robamos, óyeno. Por el Santo Padre, obispos y ministros de la iglesia, para que con sabiduría y sencillez promuevan una religión pura, abierta y libre según el corazón de Dios y el mandato de Jesús. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que celebramos al Señor, para que contemplando sus beneficios en favor de los hombres, le presentemos nuestra alabanza en nombre de toda la creación. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, de amor y de misericordia, la súplica que tu pueblo te presenta con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor. Todo el esfuerzo, el trabajo y el temor. Y pongo en tu mesa mi pobre corazón. Y vengo a decirte lo que siento en mi interior. Y con el pan, yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado esos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, 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 bendito y alabado sea por siempre, Señor. Señor, gloria a ti, Señor, santo eres mi Dios, gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor, santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos, obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Bispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. ¡Bien! Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, 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 en piedad. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, 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 en piedad de al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Señor no soy nada porque me has amado has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil que quieres que haga por ti me has seducido Señor con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido Señor 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 yo te sigo y quiero darte lo que pides sé que hay veces que me cuesta darlo todo tú lo sabes tú lo sabes tú lo sabes yo soy tuyo me has me has hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido me has seducido oremos oremos oh Dios que has querido hacernos partícipe de un mismo pan y de un mismo cáliz concédenos vivir de tal modo que unidos en Cristo frutifiquemos con gozo para la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor un saludo especial a quienes nos están siguiendo por la radio la televisión agradecerle a ustedes que también en nuestro canal de YouTube televida.org.do compartan este Eucaristía y sigan apoyándonos para poder seguir evangelizando gracias a la hermana María Aliranzo que ha venido a ayudarnos en la proclamación de la palabra Jimmy y Amanda en la animación musical y al Padre Antonio Pozo Vice Rector del Seminario Menor Jesús Buen Pastor que ha venido a presidir esta Eucaristía siga morando por esa misión que tiene el Padre Antonio y como siempre saludar a los seminaristas y a los socios y celadores Padre si es queremos pedirle al Dios de la vida que siga bendiciendo grandemente a todas esas personas que apoyan la obra de las vocaciones son muchas las personas que siempre mantienen orando día tras día por las vocaciones por las que han dado el sí y por también aquellos jóvenes que están por responder al llamado de Dios que siempre oran promueven y colaboran los socios y celadores así que vaya nuestro saludo para ellos y muchas bendiciones de parte de Dios Amén nos ponemos en pie quiero pedirle que le vemos a Dios una Ave María pues la palabra de Dios nos habla de la creación y que ha puesto al hombre para que la domine pedirle a Dios para que un proyecto que es la construcción de una presa de cola en el río próximo al río cuance y que ese proyecto lo quiere hacer la barrigor no se dé y que debe ser una preocupación de interés nacional porque afecta no solo a los que pertenecemos a la zona de Llamasá o la gente que vive alrededor sino que un problema que va a afectar a toda la nación ojalá que no se dé porque a largo plazo eso tiene consecuencias muy dañinas para la naturaleza Amaría pidamos para que nos ayude siempre a estar atentos a proteger la naturaleza y a que mueva los corazones de quienes tienen el poder de tomar las decisiones a que también sean personas que se preocupen por su cuidado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres en todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Reina de la Paz ruega por nosotros el Señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y le acompañe siempre Amén fortalecidos en el Señor vayan en paz Amén 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 Proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu Dios Todopoderoso es mi salvador porque ha mirado la humildad de su sierva porque ha mirado mi pequeñez las generaciones me felicitarán porque el poderoso ha hecho cosas al destemir su nombre es santo y su misericordia llega a sus bienes La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa